Bueno, es importante esto, Eddie. Sin embargo, yo veo que los partidos políticos en Guatemala han sufrido de un gran debilitamiento. Un debilitamiento porque hay maquinarias muy poderosas que tienen de alguna manera aglutinado el poder electoral. ¿Cómo ves tú el futuro de los partidos políticos? Bueno, Richard, tienes toda la razón. Hemos tenido muchos problemas a nivel institucional. Partidos políticos es uno de ellos. Tenemos que fortalecer el partido político para que cumpla las funciones más allá de solamente servir como un vehículo electoral. La gente ha ido teniendo un desencanto con la política, desencanto con los políticos. Nosotros vimos en esta ocasión que subió el número de empadronados casi de siete millones y medio a ocho millones y medio de empadronados. Pero la participación ciudadana en las votaciones, incluso dentro de los partidos políticos, es mínima. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdate que el partido político tiene como una de sus obligaciones el fomentar la participación ciudadana, la educación cívica de los ciudadanos para que sepamos qué es lo que nosotros estamos haciendo. Aprendí hace unos años que existen dos tipos de personas en un país. Están los ciudadanos y están los habitantes. El ciudadano es toda aquella persona que conoce sus obligaciones, que sabe de sus responsabilidades, que conoce sus derechos, exige sus derechos, pero también activamente participa y hace uso de su poder como ciudadano para influir en el ámbito social. El habitante es toda aquella persona que nace, crece, se reproduce, muere y pues no hizo mayor cosa para nuestro país. Tenemos que fomentar esa participación cívica, tenemos que crear más ciudadanía y son los partidos políticos los llamados, los obligados a que esa participación cívica se dé, a educar a las personas. Yo empecé, incursioné en la política hace varios años ya y yo recuerdo que cuando empecé era aquello de que mirabas jóvenes participando, los jóvenes eran el motor de los partidos políticos y ahora tú ves muchos partidos políticos en donde la juventud no participa o no se le brinda los espacios y las facilidades para participar. Fortalecer las instituciones, si nosotros queremos fortalecer las instituciones de gobierno, considero que el primer paso es fortalecer a los partidos políticos. Bueno, importante esto, sin embargo hay algo que me llama la atención y es que para poder generar cambios, para poder generar cambios en un país es importante que dejemos de ser habitantes y nos convirtamos en ciudadanos. Es un reto para usted amigo televidente y amigo que nos escucha por la 106.1, es usted habitante o es usted ciudadano, o es usted participa, es usted parte de los que toman decisiones o es usted parte de los que se dejan llevar. Hablamos que se incrementa el poder ciudadano a través de los más empadronados, pero hay más abstencionismo, o sea que es una contradicción total. Bueno, hay cosas importantes, hablamos fuera de cámara sobre el tema de la ley electoral, pero también usted mencionó algo de la constituyente. ¿Cree usted que sea necesario convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente? ¿Estamos en las condiciones de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con la actual ley electoral, con la actual calidad de políticos que tenemos? ¿Le vamos a entregar la capacidad de hacer una nueva constitución a la clase política de hoy? Mira Richard, yo creo que tal vez no, yo no me iría hacia una crítica a la clase política, es como tú decías, ¿cuáles son las condiciones del juego? Tu invitado anterior hacía mención acerca de las limitaciones que hubo en cuanto a la comunicación en estas pasadas elecciones. Si nosotros convocáramos a una Asamblea Nacional Constituyente, tendría que ser, es obligatorio pasar a través de los partidos políticos a hacer una campaña política para que estas organizaciones políticas nos eligieran representantes hacia esa constituyente y así conformarla y pues reformar la constitución. Ahora, ¿será que lo queremos hacer con estas reglas de juego? ¿Será que lo queremos hacer en este momento? ¿Será que lo queremos hacer con los partidos políticos que tenemos en la actualidad, en este actual sistema, en donde todavía no se ha logrado el fortalecimiento institucional de los partidos? ¿Será que eso es lo que nosotros queremos hacer? Ahora, he escuchado y está en el ambiente que muchas personas, muchos políticos, la sociedad civil incluso está pidiendo a gritos ese cambio, esa convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Yo he escuchado muchos, incluso alumnos míos que me han dicho, mire, lo que pasa es que esa constitución es de 1985, yo no había nacido y no me representa. Pero cuando tú te pones a indagar un poquito y tú les haces preguntas como, bueno, usted ya leyó la constitución, usted sabe cuáles son sus derechos, ¿será que esas leyes que nosotros estamos criticando en este momento se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Entonces, desde mi punto de vista, no. Yo diría, en estas condiciones, en este momento, convocar una Asamblea Nacional Constituyente es peligroso. Podría avivar aún más esta división que tenemos en el país, tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, tenemos que reformar esa ley electoral y de partidos políticos. Mira, yo critico mucho, se hizo la ley para reformar la ley electoral y los partidos políticos, pero el reglamento se le dejó a cargo al Tribunal Supremo Electoral. Y para crear ese reglamento de comunicación, pareciera que no se utilizó a nadie que tuviera los conocimientos de comunicación, porque lo que hicieron fue, miren, aquí están los candidatos, aquí están los veintitantos partidos y usted averigüe, es su responsabilidad averiguar qué ofrece este candidato, qué ofrece este partido, ¿por qué? Porque nosotros a los partidos los vamos a coactar la forma de comunicarse y ellos no se van a poder comunicar libremente con usted, ciudadano. Entonces, en estas condiciones, para mí, yo te diría, Richard, es peligroso. Sí, hay una cosa importante cuando alguien dice, no es que la Constitución no me represente, yo no había nacido cuando se hizo la Constitución. Déjenme recordarles a todos ustedes, amigos que nos escuchan en la 106.1 y a los que nos ven en la red, que hay constituciones como la de Estados Unidos que lleva 200 años y es que la calidad de una Constitución se puede medir en la capacidad de sus políticos de aplicarla. Yo siempre repito en todos mis programas, porque ya se volvió una letanía, más que una rogativa, el artículo 128 que habla de la ley de aguas, 34 años engavetada por intereses espurios y malignos de aquellos que desvían los ríos, o el artículo 130 de la Constitución donde exige una ley de antimonopolio y también engavetada, no se ha podido desarrollar ni la ley de aguas, ni la ley de monopolios y siete leyes más que están ahí engavetadas. ¿Por qué? Porque la Constitución está bien orientada. Lo que pasa es que de alguna manera la clase política no ha permitido que se desarrolle. Hay una cosa que me llama la atención, Edi, y es devolverle la credibilidad al Tribunal Supremo Electoral. Yo le voy a hacer algunas preguntas directas. A su parecer, ¿hubo fraude en la primera vuelta? Mira, fíjate que yo estuve de cerca viendo la revisión de actas que se hizo en el Parque de la Industria. De 89 actas, más o menos, que tuve la oportunidad de ver en ese día, en un mediodía que estuve yo ahí, de las 89 actas, 20 estaban buenas. O sea, 20 no tenían ningún problema. El resto tenían alguna alteración, estaban manchadas, faltaban firmas. Y cuando nosotros hacíamos alguna pregunta a los personeros del Tribunal Supremo Electoral, ellos rápidamente venían y decían, miren, es un error. Fueron errores por parte de las juntas electorales, juntas receptoras de votos. Revisando la ley electoral de partidos políticos, tú ves que se tipifican como faltas electorales y delitos electorales. En ningún lugar en la ley electoral dice errores electorales. Bueno, pero entonces, si hay errores electorales, si hay faltas o delitos, ¿será que tenemos una elección de diputados legítima? ¿O estamos frente a una nube gris de incertidumbre porque la duda, al no poderse disipar, se acepta? Y nos cae ahí, callaron la boca de todos aquellos que gritaban fraude, pues orientando el resultado hacia un candidato que no vamos a dudar de su resultado. Pero de alguna manera, ¿cómo es posible que lo que fue error hace, al principio, ahora ya se olvidó? Considerando que tenemos al director de informática preso, ¿no? Recuerda que nosotros, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos. Nosotros debemos de exigir que esto se aclare y que se llegue a las últimas consecuencias. Nosotros tenemos derecho a saber qué pasó, qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables, la contratación de los servicios de informática, si bien es cierto, había un director, hay un director de informática, la ley electoral, la misma ley electoral dice que los responsables son los magistrados, porque necesita la aprobación de los magistrados para la contratación de ese tipo de servicios. Cuando tú revisas, por ejemplo, cuando escuchaba yo las noticias y decían, mire, se va a hacer una revisión, sin embargo, esa revisión no es vinculante, entonces te preguntas, ¿por qué? ¿para qué hacer la revisión? O sea, se hizo la revisión solo porque se quería apaciguar la cosa, para calmar a todos que fueran a un lugar, a revisar las actas, a alegar un poquito, a gritar por aquí, a gritar por allá, pero al final no importaba lo que usted hiciera porque no iba a cambiar nada. Tenemos el derecho de exigir que se aclare esa situación, tenemos que saber qué fue lo que pasó, y tenemos también que exigir que se deduzcan las responsabilidades del caso. Bueno, Eddie, vamos a cambiar un poquito el cassette, porque ahí como dice, como describe alguien ahorita en las redes sociales, eso es como llorar sobre la leche derramada, tremendo. Pero, bueno, ahora vamos a ver, usted es asesor político, tiene una maestría en imagen pública y trabaja mucho en la comunicación institucional.